Mi pajarito se llama Mento, si vienes conmigo yo te lo presento Es bien alegre y juguetón, ahorita te cuento como es el cabrón Para parar, para pa pan, para 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 Ya me voy, ya me lo voy a llevar, porque mi pájaro se va a descansar Este pájaro ahora si ya se paso, y la culpa no la tiene mas que yo Por acostumbrarlo a esta manera, ahora ni me deja ni se me despega Me quiere mucho, lo trato bien, y si no me entiendo nunca lo le dare Para parar, para 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 para